Mi Dex Pro Pabia Queco Nona vive a voz, faz com que não sinta medo Pabia malvadeça, gossi, passa e toma conta de corção de armas na terra Mata um outro, odia um outro, passa e ser brincadeira A mim é descibe, se contra a minha terra namora A mim é descibe, se contra a minha terra namora Oh não, cada passo que tu não dai, cada surge e é feito Tipo a nozica capaz, a nozica culpare, mostrando um bom exemplo Cada passo que tu não dai pra trás A mim é descibe, se contra a minha terra namora A mim é descibe, se contra a minha terra namora Padra um outro, cada andar namora Y por no refletir, y por no refletir Ay mamá guiné, mamá, mamá, tengo firme a ti Agüí cinco joves juntas más, no olvido te lembran Te vas como te gustas, nada que muda No me anticipa de cuando cubona Puy fines juntas, juntas, no está farto de barrafunda Será que boca sin tipe es pobo, es sofrimento y de lobo No mancha no destino, no perdigo rumo de nuestro propio camino Ay mamá guiné, si contraña a tierra, enamorá Ay mamá guiné, si contraña a tierra, enamorá Ay mamá guiné, si contraña a tierra, enamorá Ay mamá guiné, cada paso, no da y cada surge e efeito Digo a nos y que capaz, a nos y que culpare, que mostrá nuestro buen ejemplo Ay mamá guiné, si contraña a tierra, enamorá Si tegas costan, precisan también de boas, juro Pabía cantuano, ay No nos vivimos solo en la misma situación Si tengo un buen pleno No tengo uno ni para vivir a Guinés y un sol Tienes paciencia no muda, no dividir juntas, no pensas en el Guinés Tienes paciencia no muda, no dividir juntas, no pensas en el Guinés A mí me deciden, si contraña te enamora, o no A mí me deciden, si contraña te enamora, o no Cada paso que no da y cada surge e efeito Digo a nos y que acabas, a nos y que ocupare, que mostrano con ejemplo Cada paso que no are pa atrás A mí me deciden, si contraña te enamora, o no A mí me deciden, si contraña te enamora, o no Cada paso que no da y cada surge e efeito Digo a nos y que acabas, a nos y que ocupare, que mostrano con ejemplo Cada paso que no are pa atrás Digo a nos y que acabas, a nos y que acabas, a nos y que acabas